El primer operativo se realizó el pasado miércoles por la tarde cuando los funcionarios de la policía civil durante un control en las cercanías de Colchane, detuvieron a dos mujeres de nacionalidad boliviana identificadas con las iniciales LVM de 25 años y MAG de la misma edad que reconocieron portar la droga. La primera transportaba 95 voides en su estómago que sumaron un total de 1.040 gramos de cocaína de alta pureza. La segunda había ingerido condones rellenos con cocaína líquida que en total constituyeron 1.400 gramos de la droga. Cada mujer, según propia confesión, obtendría 300 dólares por ingresar la droga al país en el interior de sus cuerpos si lograban burlar los controles policiales. El procedimiento al que te refieres se genera el día miércoles de la tarde en el control fronterizo Colchane. Personal de la brigada destacado permanentemente en ese complejo perfiló riesgo en dos mujeres de nacionalidad boliviana. Las cuales accedieron voluntariamente al control del body scan, examen radiológico al cual arrojaron indicios de presentar el cuerpo extraño en la cavidad abdominal. A partir de esa situación se informó al fiscal de la jurisdicción y se dispuso el traslado de esta al hospital regional para el examen de certeza. Entidad que efectivamente corroboró la hipótesis ya que ambas portaban sustancias ajenas al organismo procediendo a la evacuación. En el segundo procedimiento que se realizó durante la madrugada de este viernes fueron detenidos tres bolivianos identificados con las iniciales VASP de 25 años, JRFF de 48 años y OCC de 25 años por personal de la PDI que elabora en el servicio de control de terminales de buses. El hecho ocurrió durante la inspección de un bus de recorrido interurbano que tenía como destino a Santiago. Durante una revisión de rutina, el perro detector de drogas de la PDI Inti marcó una mochila que había al interior del bus, dentro de la cual se encontraron 12 paquetes sellados que en total sumaron 11 kilos, 860 gramos de cocaína de alta pureza. Los sujetos reconocieron ser los dueños de la mochila y confesaron su intención de llevar la droga al centro del país. Parte de los controles permanentes que realiza la brigada antinarcótico en los terminales de buses y de esta forma que en uno de ellos, al interior de una máquina con destino a Santiago, se detectó en la parte posterior del vehículo una mochila que contenía en su interior un indicio al cual estaba reaccionando nuestro cana antidroga y a partir de eso los funcionarios diligenciadores procedieron a la revisión física de la mochila encontrando en su interior cerca de 11 paquetes que contienen 11 kilos, 800 gramos aproximadamente de clorhidrato de cocaína. La PDI investiga la relación de estos sujetos con otro operativo implementado hace algunos días, donde también se decomisó una partida importante de cocaína de alta pureza y detuvo a otros ciudadanos bolivianos a la espera de investigar si son parte de una banda organizada que se especializa en la internación de clorhidrato a nuestro país. Todos los detenidos, en tanto, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía durante la mañana para ser formalizados por el delito de tráfico de drogas. Los imputados quedaron en prisión preventiva.